Desde hace 30 o más años, 40, hay cultivos de coca, ha sido una forma de financiación muy buena para las guerrillas, después llegaron los paramilitares en el año 99, arrasaron con todo lo que encontraba a su paso y se disputaron esa zona con las guerrillas y se disputaron sobre todo el control de los cultivos de coca, que es lo único que le importan los dos, tanto a la ELN, FARC, EPL como a las autodefensas. Después, en el año 2005, fue el primer grupo, 2004, diciembre, fue el primer grupo que se desmovilizó, las AUC. Toda esa zona que ellos controlaban, que yo fui desde el año 99, toda esa zona que controlaban la abandonaron, la abandonaron por completo y con el tiempo la fueron ocupando otra vez las FARC, el ELN, que nunca estaba, también se asentó allí, estaba solamente en unas veredas, pero se asentó en casi todo el territorio, y el EPL empezó a cobrar fuerza en algunos puntos donde no estaba. Ahora hay una mezcolanza entre los tres, hay unas disidencias de las FARC, hay ELN, hay EPL, hay coca como nunca, porque en virtud de unos acuerdos que alcanzó el gobierno de Juan Manuel Santos para acabar con un paro campesino, pues en virtud de ese acuerdo decidieron no volver a fumigar ni volver a erradicar. También se unió a que empezaban las conversaciones en Cuba y que las FARC ponían como condición que no se fumigara. Entonces, eso lo que provocó fue un desbordamiento de los cultivos impresionante, también la promesa de que iban a recibir dinero los que tuvieran cultivos. Digamos que es una zona muy abandonada por el Estado, las carreteras son pésimas, a nadie le importa un pimiento lo que pase por allá. También hay otra zona del Catatumbo que está muy acostumbrada al contrabando, es decir, están acostumbrados a las economías ilícitas, nos guste o no, buena parte de esa región. Y es muy difícil formalizar una zona que siempre ha estado dejada de la mano de Dios y controlada por grupos armados. También es muy difícil hacer nada porque, por ejemplo, hubo una vez unas prospecciones petroleras, pero pues no dejó la guerrilla. Es decir, siempre tienes que vacunar, tienes siempre que vacunarnos, siempre tienes que pagar vacuna, siempre tienes que saber que los grupos armados, tienes que negociar con ellos si quieres hacer cualquier cosa, cualquier empresa, cualquier... Hay muchas desapariciones, impera la ley de ellos, entonces es muy difícil. Y luego tienen unas asociaciones vinculadas a esos grupos que mandan mucho. Entonces la institucionalidad allí no existe.